Se ha llegado a muy bien, en los dos puntitos, los dos puntitos más abajo, los dos puntitos abajo en la Gemara, son seis renglones abajo en la Gemara, exacto, en la Mishnah dijimos en la Mishnah dijimos, en la Mishnah dijimos, en la Mishnah dijimos, en la Mishnah dijimos un animal, siendo jóvenes, muchos años después lo va a devolver, entonces, Bimeir, que era la primera opinión que trajo ahí, perdón, la primera opinión que trajo la Mishnah, había dicho, señor, usted le paga el valor de un Evel joven y el valor de una vaca joven, como de momento, que se la robaste, no esta, este cristiano que está yendo ahora, un jovencito. Bimeir dijo, con respecto al animal estoy de acuerdo, pero con respecto al Evel, le decís, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? cae en la Mishnah, no se lo roban, no hay robarlo, siempre va a quedar en el dueño, mi mela, entonces, y se lo devolvemos, así dijo, y la Mishnah. Amar Rab, con el Rab, nos dice el nombre de Rab, Alajá, que es Bimeir, vamos a hacer Alajá en este caso, como Bimeir, y con respecto al Evel, el Evel es, bien, alágicamente imposible robar, es decir, no lo va a adquirir nunca el ladrón, no lo va a adquirir nunca el ladrón. No, si el baño está con su lado, no hay nada, le ponieron todo. Alajá, que lo pimeir, Alajá, que hacemos como Bimeir, que dijimos, no hay manera de que el ladrón adquiera al haber y por lo tanto lo devolvemos así como está, con un ojo menos o lo que sea, el haber es tuyo, dice como viene el rab y dice no puede ser hambre, dijeron no, no, no te voy a explicar, porque en la barrita está escrito en las opiniones al revés como vimos en la Gemara anteriormente que figura que la versión es al revés, era quien decía le tenés que pagar todo como en el momento que se lo robaste y Jajamil dijeron no, en la R no se roba, le decís a eso el Jal de Faneja entonces como la barrita nos dice que esa era la opinión de Jajamil el pasar que hilo como Jajamil de la barrita bien, el pasar era bajar como los Jajamil de la barrita se llamará, no ganaste mucho, lo único que hiciste fue bien, tirar la pelota para para más adelante, pero seguimos con el mismo problema ¿por qué? ¿verdad? ¿sabik matmitin? ¿verdad? 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 ahora tengo otra pregunta entonces tenemos una Mishnah que nos dice una discusión una baraita que trae otra versión ¿qué versión tomamos nosotros como versión principal y original? la que vamos a tomar en vuelta la Mishnah o la baraita? la Mishnah entonces si la Mishnah me dice que Jajamil dice tienes que pagar todo el valor original si la baraita me dice que Jajamil sostiene que no, que no va a hacer el escravo entre la Mishnah y la baraita yo tengo que tomar la Mishnah, no la baraita entonces tendría que hablar de dicho le pagar todo el escravo como dice en la Mishnah y se llamará Rar matmitin la mefja también no pasa que Rar le da vuelta también la Mishnah como la baraita dijo que es a la Giza entonces vino Rar compatibilizó la Gizao y puso nuestra Mishnah cambiada para que quede igual que la baraita me va a parar un poquitito a ver vamos a entender Maita a ver a Rar ya pig más distinto y cambia la baraita ¿entiendes? ¿cuál sería el motivo? Maita a hake le diría a la Giza que está que lo forzó a Rar a dar vuelta a nuestra Mishnah para que quede compatible con la baraita entiendo que hay una contradicción clara entre la Mishnah y la baraita esto estoy de acuerdo que no puede quedar esa contradicción en pie también te lo acepto entonces si vos lo que vas a hacer ahora es cambiar alguna de las dos para que coincida y le diga lo mismo entonces no tenías que dar vuelta a la Mishnah y dejar la baraita intacta lo rogico sería al revés mi me perdió la baraita me cambié más de ti dame vuelta a la baraita para que quede bien con la Mishnah la Mishnah no la tocas Mishnah es la base también y la Giza más perfecta que tenemos que se dedicó a esclarecer en el Bidrash y la pues entonces la Mishnah deja intacta y dame vuelta la baraita para que la baraita diga lo mismo que la Mishnah si yo dejo que la baraita diga lo mismo que la Mishnah entonces Jajamim dicen tenés que pagar todo como el valor original cuando era jovencito hambre dijeron no, no, no interpretaste mal no es que Rab dio vuelta a la Mishnah para que quede bien con la baraita Rab cuando le enseñamos enseñaron a él la Mishnah la Mishnah está acá vamos acá más apenas que esté ahí esta Mishnah cuando se la enseñaron se la enseñaron con la Giza bebé él no tocó la Giza de la Mishnah a él la Mishnah de la baraita le dice lo mismo porque él cuando estudió la Mishnah se la enseñaron ya con esa Giza en la que Jajamim dice él se la devuelve así como está con 85 años entonces si es así se ha cambiado todo lo que quiere decir que Rab Rab no tiene cambiada no cambió nada no tocó nada no la Mishnah por la baraita y no dijo como el último ahí contra Jajamim no él tenía mejoras que así la opinión de los Jajamim lo dejó intacto todo sin tocar de acuerdo con la Giza que tenía él me iba a decir que si querés te puedo dar otra respuesta te puedo decir que B.M. si dio vuelta la Mishnah la dio vuelta esta Mishnah que dijo Jajamim dicen devolvés todo el dinero como el valor original de la E.M. el joven y la baraita dice no Jajamim dice que devolvés el dinero así como está por más difícil es aquel y esa si es la Giza correcta la baraita vamos a cambiar la Mishnah como puede ser que cambie la Mishnah por la baraita Jajamim tiene preferencia Bajón yo tengo una Mishnah contra una baraita te quedo con la Giza de la Mishnah y no con la baraita el tema es tenemos tenemos una segunda baraita que también dice como la otra tengo dos baraitos distintas completamente distintas los que me apoyan con la misma opinión de Jajamim ahí ya se me complicó es verdad que Mishnah contra la baraita gana la Mishnah pero Mishnah contra varias baraitos que me dicen que la Giza está incorrecta ahí sí voy a tomar en cuenta a las dos baraitos y cambio la Mishnah para que quede igual que las dos baraitos entonces vamos a ver cuál es la segunda baraita esto es lo que dice ahora acá no cambia si yo no voy a dar vuelta a una Mishnah frente a una baraita pero una Mishnah contra dos baraitos sí la vamos a dar vuelta a la Mishnah para que quede bien con las dos baraitos detalle dónde está la segunda baraita detalle la Mishnah para el jamón y la mujer se bajó y la la dos casos trae la baraita primero Mishnah para el jamón y segundo mujer shifható y vamos a empezar con el segundo que es más fácil la persona vende a la shifhaka na'anit ya estudiamos en Maseja en Bitushin tres maneras de adquirir al libro de la shifhaka na'anit queser shetar y hasakar al quinyan queser por ejemplo yo no necesito en absoluto que esté el Ebre de la shifhaka te vendo mi shifhaka diez mil en efectivo me pagaste me pagaste acá ahora si como estamos acá ya eso doy mi shifhaka por más que la tenga la quiaca estuza quinyan 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 quese se adquieren con quese estaba allá hasta que viajaste para allá para 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 lo que sé esta shifhaka que teníamos ahí estaba embarazada cuando llegaste ahí ya tenía un bebé un bebé nació antes que lo compraste o después que lo compraste si nació antes que lo compraste compraste shifhaka sola nació después que lo compraste era el bebé de tuyo porque te compraste la shifhaka con el bebé que tenía esto muy bien este es el caso número uno caso número dos es que yo te vendía a vos una vaca el tema que con la vaca no vamos a poder hacer algo así la vaca no se adquiere con quese la vaca se adquiere con mesijá con mesirá entrego a la rienda así de caminar entonces que duda tenés si nació antes o después tenés la vaca acá no entiendo cuando la garante nació no nació no hay mucho espíritu por eso ahí tiene que tener la verredad buscar una situación distinta majlis para el jamón que hizo jalipín hizo permuta entonces yo veo un burro que tenés vos la verdad ese me encantó lindo grisecito con toque blanco muy gordito ya me rafi te lo compro a ver que me ofrecés tengo una vaca premiada si ya está a punto de pared te cambio la vaca por el burro dale excelente yo hago mesijá en el burro cuando adquiro yo el burro con mesijá automáticamente la vaca pasó a ser de él y de él y de él y de él y de él bueno cuando pasas a buscar la vaca rafi a la noche dale cuando dice a la noche ya está con el pernerito ahí nació antes y yo después si son las dos situaciones que plantea acá la maraita entonces ninguno de los dos estábamos en el momento del quineal ni cuando yo agarré el burro no estaba la vaca acá estamos los dos acá y la vaca estaba en otro lugar pero mismo cuando me pagaste si cuando me pagaste y me pagaste la noche aunque nadie no estaba pero cuando dice la excepción sabía que la vaca no como se yo estoy acá como vos cuando me fui de allá no había nacido y quizá cuando llegué acá ya tuvo está bien pero la idea no cambia porque no se me chiva en la realidad no la idea la vaca entera además que si ya nació la vaca entera no tiene tan menos la vaca es tan menos porque ya nació antes eso no estaba dentro entonces estos son los dos casos que están aquí en la realidad más si hicimos permuta de vaca por burro y cuando nos vamos a buscarla se ha tenido una cría dejé la mujer que no había nada lo mismo que vendieron a su hija que la de ahí y cuando nos fuimos a buscarla se había tenido un bebito primer caso ahora está sobre esto tres situaciones distintas posibles caso 1 el comprador en este caso esto nació después de que yo lo compré esto se nota que está reciente todavía tiene líquido amniótico esto es reciente así cuando yo lo compré estaba dentro de la panza es mío va al azote y el otro se queda callado tenemos dos maneras de explicar se queda con si la cría o con el bebito ¿por qué? ¿por qué no adquirió? dos motivos podemos dar de fin de tinta o yetikakeodaa es que dame callado se desaba que yo te estoy reconociendo si es verdad entonces no tenemos duda porque yo acerté que es así está perfecto o que se llama noskiodaa o se llama que no sé que es bari en vez de variar él está seguro yo no sé ganan seguro en fin ese primer situación escenario número dos yo me de mi odea yo me de mi odea niña no sé no sé yo no me quiero quedar con algo que no mire y cuando lo vencimos el mejor es tuyo yo no sé si me corresponde yo tampoco estaba ¿qué hacemos? yo no sé vos no sabes hasta uno o el otro ya tiene que quedar no sabemos este es el famoso din de ya ha loco y está para cada uno prendemos el tornerito o lo criamos entre los dos ya sabe que está embarazada está vendiendo la vida embarazada usted le espera la atención yo no le hice ningún cuento a Rafi yo no le escuché absolutamente nada de hecho el caso el caso que yo conté si prestaste atención dije tengo una premia que está a punto de dar a luz se lo dije el sabe también pero si nació antes no la adquirió ¿qué quiere que haga? si nació antes igual lo que yo cobré máximo estoy de nuevo el dinero la pregunta es de quién es ¿de quién es? ¿de Rafi? no no si nació antes de que haga el dinero ¿sí? ok el dinero bueno para nadie ahora no te la quiero vender ahora no te lo quiero vender sería un machito la boca necesitaba un macho me viene bárbaro yo pensé que era el dinero me vino un macho y me viene bárbaro y vos no lo adquiriste ¿qué? te quedé la diferencia te vuelvo la diferencia tanto lo que vos quieras pero no lo adquiriste no es tuyo porque no hiciste quiniar ¿qué quiere? ¿por qué es raro? si yo te pagué un objeto y no hiciste quiniar no es tuyo te lo pagaste todo Jalipino dice para adquirir una vaca y él adquiría la vaca muy bien ahora no hay vaca hay vaca hay ternero le adquirió vaca y no adquirió el ternero si estaba el ternero dentro de la vaca entonces adquirió la vaca con todo lo que estaba dentro de la vaca lo que vos quieras pero no es ese el punto que tu cuestiona ahora el punto que yo que estamos analizando es ¿quién es el dueño del ternero? después nos adelgamos con la plata ¿si? no es ahora ahora sí tiene que ser así después no le decís nada y ya está no te pagamos sí, sí después arreglamos arreglamos ¿cuánto es? no te preocupes 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 que es con dinero pero por eso la vaca no es con dinero no, no, no por eso porque quien llega y está también parado no adquirió la vaca quien llega me encanta que nosotros estamos hablando él ni bien yo arrastré el burro él en ese instante adquirió la vaca que más que en ese instante la vaca no está acá está allá no sabemos qué pasa entonces en este segundo caso los dos decimos no sé no sé no sé ya dividimos y somos dueños de mitad para cada uno arreglamos como quiera te compras la mitad no te compras la mitad la criamos los dos juntos lo que quieras pero pertenece al otro ahora tercer escenario que sería el clásico que sería el clásico que sería el clásico que sería el clásico que cada uno tiene el pasión los mitos es mía nació antes de que te la venda a vos ¿no? es mía nació después dice ahí la verdad y se va mujer se bien su todo y anda yo vendedor tengo que jurar si me quiero quedar con la cría tengo que jurar que nació antes de que vos sabes el quineal ¿por qué? si se cola nishmaim se va Torah nishmaim lobe san debil todos los que están en Jaira y juran de la Torah juran para no parar un concepto muy interesante que la palabra de la ley se viene en el maseje el concepto que figura siempre en toda la Torah de Jehuah obviamente está dando Jehuah de demanda ¿no? más bueno es únicamente para eximirse de tener que pagar de lo que están demandando yo digo te juro que me debes así como me pagas no existe todos juramentos de la Torah son defensivos no te juro que no te debo te juro siempre te juro que yo no hice especial yo no lo descuide yo no te lo robé ¿bien? así son todas las juramentos de la Torah el problema es que esto no es igual de la Torah yo ven y te demande a vos guarde que el me he visto mío esto no te hace que ya es igual de la Torah por eso la palabra sale la fe para la mensaj que está te explica que a la historia esta hay que agregarle una un episodio más ¿qué le vamos a agregar? vamos a agregar que cuando vos vas a buscar a la a la vaca cuando vas a buscar a la chevjá que te vendí le falta ahora una mano escuchame decimos te fue la chevjá entera con mano hasta no te digo la mano la verdad da razón reconozco si la chevjá era con mano conozco claro si y también con el hijito que le nació esclavito nada esclavito no la mano si esclavito no no te desama vos me estás reclamando el valor de la mano de la chevjá me reclamas el esclavito yo te reconozco la mano y te niego el esclavito él le llama modem mixatatara reconozco parte de tu reclamo cuando yo reconozco parte de tu reclamo la Torah dice hay algo igual de la Torah entonces ahí yo voy a jurar que el esclavo el esclavito nació antes de que te lo venga y es mío y me voy a hacer cuatro así dicen estas son las palabras del bimei Baja Javim Omri el Mishma'il ala Amadim veló ala Carcaón Javim te dice no existe estás reclamando esclavos no hay juramento ni por esclavos ni por Carcaón la Torah trae el din de Shevua que tiene ahí en los Omri etc es únicamente con un objeto así como no hay Shemira no hay cuidado en Carcaón en inmuebles tampoco hay din de Shevua en inmuebles y Abadim Uxure Carcaón y acá está el punto Abadim Uxure Carcaón los Abadim fueron comparados con Carca así como no se jura sobre Carca no se jura sobre Abadim y quién es el que me está diciendo que no se jura acá sobre Abadim Baja Mí se me dijo que jurá quiere decir que en esta barraíta de vuelta me figura que el Bimeir no compara al esclavo con el Carca y el esclavo lo considera como cualquier objeto y por eso arriba dijo la barraíta te vas a pagar el esclavo jovencito porque adquiriste el esclavo como si adquiere cualquier cosa que no basta y cambió Baja Mí dijeron no Abadim es como Carcaón no existe no barca no existe no barca acá la segunda barraíta que me dice lo mismo no existe jura sobre Carca no existe jura sobre Ebre la segunda barraíta es la que Jajamín compara Abadim con Carcaón tengo dos barraíta que me dice que esta es la opinión de Jajamín que Abadim con Carcaón por eso es que vino Raab y te dijo la Mishnah nuestra entonces estaba da vuelta a su opinión como figura la barraíta y por eso hacemos a la Jajamín que sobre el Ebre no vamos a pagarle le volvemos a agentear 85 años acá tenés tú a Ebre de que te lo recuerdo que tenía 20 bien y ciudad de Aymara está todo muy lindo pero hay un punto que te está fallando y lo que estamos diciendo las dos barraíta dicen que la opinión de Jajamín es que Ebre es como Carca en base a eso Raab cambió la Giza de la Mishnah y en la Mishnah también puso Dibrer Dimeir Bajajamín de Ebre Dimeir que dijo Raab estaba hablando en base a la de ustedes ustedes tienen la versión al revés que tienen ustedes la versión de ustedes a la Haka del Pimey nosotros que tenía la iglesa nuestra iban a decir pase a la Haka al revés y como Raúl sabía que nosotros teníamos la iglesa a la vuelta dijo a la Haka del Pimey que vas a ser correcto bien porque lo que vos llamas el Pimey en verdad la Haka del Pimey pero bueno si te iba a la Haka del Pimey vas a ser todo al revés porque vos conocés la Haka del Pimey por eso dijo a la Haka del Pimey y que le vamos a decir a la Haka del Pimey pregunta la Haka del Pimey hubiera amarrado habla que me carca ahora tengo otro problema ¿Emer puede ser que Raúl haya dicho la Haka a Badrín como carcaor? Raúl mismo vea amarrado Daniel barra Katira si no funciona muchas veces en el jazz pero es una de las de las pocas veces que aparece este a Ham que también es raro una persona por lo menos en aquella época con nombre Daniel ¿Sí? tenemos fuera de Daniel una de si va a lo Haka de Daniel pero fuera de él no se vuelve al contrario cada ¿Sí? te ama a Rab Daniel a Rab Katira a toque ¿Sí? que al margen San Diu esta pregunta Rafa lo digo por Rafa nada más no es Daniel es Daniel la Tzere la E va debajo de la Yod no debajo de la Ale es Daniel no Daniel Daniel eso no importa eso digo aquí me gusta a Rab de paso es amarrado Daniel a Rab Katira amarrado a toque y yo vengo y le agarro a la fuerza tipo rapto al esclavo de mi compañero y luego va a hacer un par de trabajitos para mí ¿Sí? ¿Patur? está Patur ¿Patur de qué? ¿Patur de qué? ¿Qué es lo que está Patur? ¿Qué? ¿Me quedo con el esclavo? 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 He hecho más nosotros estamos estudiando que abadir un chulo del carcao no hay manera que lo alquiera lo más que se haya vegetado y le corte los dedos de la mano y la nariz y la cirugía plástica y lo transformé tampoco lo alquiera ¿Sí? ¿Qué es Patur? ¿A qué se refiere de Patur? ¿Sí? Patur de que ahora es como estaba diciendo acá ¿Sí? Javier que yo te tenía que pagar el uso el uso que le di ¿Cuánto cobro un empleado por el trabajo que le hice hacer? Eso te lo voy a tener que pagar vos ¿Sí? o si estaba trabajando para vos y te lo dejaste un trabajo porque te lo saqué de que pagar el trabajo que te hubiese hecho en ese tiempo ¿Bien? Y sabe que hasta que me carca era me dice vos decís que abadir es como carcao amai patur ¿Por qué estoy patur de pagar? ¿Sí? Pero resulta de mareca Mishlama yo ladrón cuando robo lo adquiero entonces el uso que le di Samba que le dice uso de algo mío ¿Bien? Pero si esto sigue siendo tuyo porque no lo adquiero entonces yo te tenía que pagar el trabajo Acá la barra de te dijo patur Patur no te pago nada no te pago el trabajo tampoco ¿Por qué? Si abadir es como carcao y yo ladrón no lo adquiero sigue siendo tuyo entonces usé lo tuyo te tengo que pagar el uso de tu objeto en este caso el uso de la EVE ¿Por qué dice que está patur me llamará? Jai Mai Azkena Shiloh Beshaat Menaza So yo ladrón ¿Sí? Como el de más hace que estudiamos ayer ¿Sí? Probaba usaba y devolvía ¿Sí? ¿Acá está? ¿Lo devolví? ¿Va? O sea, allá va desde elante lo devolví y me ahorraba los alquileres ¿Está bien? Entonces yo también acá me la estudié acá como no adquiero te tengo que pagar el alquiler yo fui más peor vengo estudiando hace dos, tres semanas cuáles son los horarios libres de tu EVE que no trabaja y lo tenés descansando al final del día que vas a tener la jornada de tu EVE ahí lo agarré en ese laboral para mí a vos no te dices perder nada no es horario laboral que vos usabas ahí estamos en el concepto de ZNN es de los Hacer yo tengo provecho a vos no te perjudiqué en nada porque en ese horario el hombre está normalmente espaboteando en la techa de la huella ¿Sí? Sí, lo perjudico ¿Eh? Es el ahora que él descansa para que fuera Al revés y vamos a ver que es mejor todavía que lo estoy haciendo trabajar ¿Sí? Ahora vamos a ver ¿Sí? ¿Quién ha de shalach ver vía va de marí barmón ¿Sí? Como mandó a ver vía va a marí barmón le dijo va a mí me rabuná vos que tenés conectado con rabuná preguntáve a rabuná lo siguiente lo vimos atrás ¿Sí? en el seleccionismo ¿Al arde chacer cabrón que no me dato quien se instala en el patio del compañero a vivir sigue el consentimiento del compañero no ha tenido conducción nada se instaló ¿Sí? los famosos ocupas que decimos que estuvimos atrás en el terreno ese esa propiedad que está utilizando no la tenía para alquiler estaba con problemas de papeles sucesiones no la podía alquiler así que estaba ahí sin usar como yo digo está alfave vacía sin usar no la pueden alquilar jara jara están igualmente pagando las despesas pagando que la use alguien yo me dolo la uso yo jara yo me dolo la uso ¿Sí? a mí no no se jara no se jara no se jara ¿Tengo que pagar alquiler o no tengo que pagar alquiler pregúntale ella le mató la contestaba y le dijo no no le tenés que pagar un peso vos te beneficiaste es verdad ese perjudicó no te perjudicó nada igual la iba a tener vacía igual entonces no hace falta que le pague ¿Sí? lo mismo acá al revés mejor si lo estudiamos a tercero luego no le tenés que pagar nada lo mismo acá vos estás usando el él tenés provecho y él no lo 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 ahí una opinión decía mira una casa que está completamente sin ser utilizada se deteriora se deteriora ¿no? dijimos el ejemplo ya repetí el mismo ejemplo que dijimos volvés a Punta del Este de enero a enero otra vez ya no anda la cadena otra vez el calefón no enciende si tenés que saber que te vengan a pulgar porque tanto tiempo te estaba pagado que se tapó que yo qué sé no tenés encargado porque no tenés encargado estamos hablando que no se usa no que te lo roba otro porque si vos estás beneficiando porque te lo robó el otro ese es el beneficio que te doy yo ¿está bien? ese es justamente el motivo que la armada permite que por eso dice que no tenés que pagar porque si no lo usaba nadie se te taponaban todas las cosas el caño se empezó a arruinar como el agua no corre y se queda ahí el sarro lo va comiendo se estancó entonces al revés yo te estoy beneficiando ¿está bien? vele mande a amar y ya y ucachar oh el filoto que dijo no es que se deteriora solo hay ahí un chef que cuando ve que la casa está vacía está todo tranquilo entonces él se dedica a usarla y él te la va desgastando no importa si va por uno o por el otro mi jale entonces ahí nosotros decimos mira yo me beneficio y vos no solo que no te perjudicás es más al revés vos todavía tenés incluso cierto beneficio de lo que yo estuve un poco utilizando que no se te violó en las instalaciones de las cosas ¿bien? porque yo te arreglo lo que no está funcionando bien porque yo no quiero usar el ajá mi jale de mi jushabde ¿sí? ¿por acá qué? el dueño está contento que yo estoy explotando a la eve y siéntolo trabajar ¿sí? también es de las extras ajá me le dijeron escuchame ajá también le viene bien ¿sí? que no se me achanche el esclavo ¿sí? empieza a hacerse comodito no, 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 no yo necesito doce horas de descanso trece horas de descanso ¿qué quiere decir eso? sal rey de doce horas de descanso ¿no? oye mi querida después te empiezas ¿no? al revés mejor así mejor, mejor ¿sí? por lo tanto da la jamás ¿sí? ¿sí? no le tengo que pagar nada ¿por qué no le tengo que pagar? no, no, no lo tengo que hacer yo te lucié en horarios que a uno te perjudico en nada ¿qué cambia esto? lo más lo tengo lo tengo lo tengo más entrenado ¿está cargando salvo el laburo que le hice a hacer? si querés pedir se lo enseñé a hacer el laburo el laburito este si le podés pedir a que te haga esto también y decir gracias que no te lo cobo ¿eh? porque le enseñé ahí un par de tips que el de alhamar no tenía nada y ahora sale gracias a mí gracias que no te estoy equivocando que le enseñé la hermana nos cuenta ahora que en la casa de los de alhamar los de alhamar aparentemente se dedicaba a hacer favores y prestaba dinero a la gente pero no quería sorpresas entonces yo te prestaba dinero a vos dame tu aéber que quede conmigo dame tu aéber déme dámelo para mí y lo utilizaba y lo hacía trabajar para él bien ahora que pasa acá tenemos básicamente un inconveniente muy grande repite ¿por qué? vos me vas a devolver el dinero así que yo recibo el dinero después íntegramente más no se puede bien ahora que pasó ahí en la casa de alhamar hacían así me dijo su hijo me dijo me dijo me dijo papá está mal lo que estás haciendo te preguntaba ¿cómo es alhamar estudiamos así con papá ¿por qué haces esto del esclavo que lo llevas con vos? no puede ser problema amarle te amaron alhamar ahora de un que de ser la llame alhamar el señor lo escuché yo de la boca alhamar de su papá el esclavo lo que trabaja un esclavo te beneficia en su trabajo no llega a ser el valor el valor de lo que te consume y come de comida bien es decir que consume más de lo que produce por lo tanto yo no solamente que no estoy ganando estoy perdiendo me lo llevo trabaja para mí o yo lo debo comer se me trabajó por 10 mil pesos y comió 11 ¿dónde está la ganancia? no hay ningún problema no viene diciendo querido por eso no hay problema que yo lo use entonces ¿para qué lo tenés? porque si no me paga me quedo con el esclavo vender un esclavo si te pagan bien ¿bien? amarle le contestó el hijo dijo pero papá iba a llamar alhamar yo siempre entendí que Raul Nachman dijo esto en relación a su esclavo ¿bien? que se llamaba Daru y era famoso el esclavo de Raul Nachman ¿por qué era famoso el esclavo de Raul Nachman? porque literalmente era un jamor pero no jamor ahora si era un jamor de trabajo un burro de trabajo estaba bárbaro era burro entonces no sabía hacer nada ¿qué se dedicaba a hacer el esclavo este? de Marquil B. Cugbe como se llamaba la payasada las esquinas de la calle se paraba y después pasaba con el gordito que le tiran una monedita porque no anda jugando no quería alimentar si no hace nada no sabe hacer nada ¿qué creen que haga? entonces andaba querido y ganaba y bueno este día hacía payasada piruetita y le tiran una monedita y si pero culo a usted me amaba a usted pero los demás esclavos si trabajan y producen bien ¿no te sale la comida más caro que lo que ellos te hicieron? trabajaron bien y ganas plata y vos también papá estás ganando plata si tenemos un problema de arrepite entonces a padre le dijo el papá anda que Raab Daniel se vira a él no pero yo te voy a dar otra cosa más le dijo el papá a la cara que acabamos que dejó de arrepite también DNN es de lo que hacer yo me llego un esclavo que no lo usa el patrón de más tiene de más lo tiene ahí lo tiene ni lo que darle para hacer lo que hace tenía muchas sepajón que era niño y un abel que era niño si tenía super hábit ahora de abadín nuevo que era así lo tiene ahí sin hacer nada DNN que se lo va a hacer hay que pagar DNN que se lo va a hacer hay que pagar nada no se paga entonces quiere decir yo estoy haciendo uso de un esclavo que cualquier persona si va y lo usa no tiene que pagar por él entonces ¿cuál es el problema? no no era así no era así la realidad no era así estás hablando con el papá el mismo que hacía lo préstamo no era así si no era así dijimos yo agarré el esclavo de compañeras lo uso ya la fuerza para mí entonces para tú lo va a hacer no es así no es así el dueño está contento de qué el esclavo de él está un poquitito más activo con movimiento si algún día necesita algo sabe trabajar y se mueve el madre le dijo escuchá papá dé mi ley está de acuerdo con vos si yo agarré un mezclado de eso si lo usé que ya acabamos en un momento no es que yo puedo ir agarrando está permitido hacerlo pero cualquier persona que le he dicho no tiene que pagar porque se me debe de lo que hacer no tengo que pagar es verdad no hay que pagar y no se llama que estás vamos a decir ganando dinero como cualquier persona puede ir a usarlo también no tiene que pagar pero vos vos que le prestaste a él dinero tenemos problemas que pareciera que estás utilizando el esclavo de noto cosa que normalmente hasta antes del préstamo no lo hacías y ahora a partir de que le prestaste dinero haces uso de algo que nunca hacías de compañero eso aparenta ser repito a pesar de que en la práctica no sería repito porque no te estaba en él ¿sí? dando algo que tiene valor porque sobre eso no se pagaba porque era ser en él entonces me estaba en él me estaba en la práctica como dijimos si yo me instalo en la propiedad de mi compañero que no la tienen alquiler si la tienen alquiler tengo que pagárselo ahí lo tenés perjudicado lo tenés para alquilar porque yo estoy adentro la gente que está ocupada me pregunta entonces pagarle pero si no la paga alquiler como dijimos en el caso anterior él está dejando a no cejar y le da le da la jachero si le había prestado dinero y ahora la creó va y se instala en el departamentito ese salirle a los no cejaras ahí sí le tenés que pagar de vuelta mientras que remite le prestaste dinero entonces él te deja usar gratis en el departamento eso es lo que se ve como puede ser a Manuel le dijo al papá abre mi me retracto voy a dejar de hacer esto imagínate es así no me percaté de eso imagínate no lo voy a hacer más me ven a dejar de hacer hay que tener mucho cuidado con todo esto con tal ofestir en lo que respecta a RBI una persona después de haber prestado dinero a su compañero a MASH de Yen Mitzvah obviamente no me interese nada y ahora el otro si se siente medio comprometido por el favor de quien le prestó dinero llame si necesitás mi casa de country la casa de punta el fin de semana es tuya la avisás te doy la llave si la usamos alguna vez te la prestó la casa de punta nunca como ahora y por decirte un favor entonces él te la ofrece azul azul como te la está ofreciendo como vos le prestaste dinero el dinero te lo va a devolver y además el fin de semana grande se punta en este es azul hay que estar muy atento con esas cosas vamos ¿qué pasa si yo ahora estoy ahí ahora vacaciones está de moda el tema y ahora ir a a la zona del tigre también a la zona del delta y aquí la casita ahí al lado tiene casa ahí al lado salida al lago y casotas con salidas al lado el otro no consiguió con salida al lago o era muy caro esquiló por adentro pero ven que están todos ahí con los botecitos entonces un día vino él casó el botecito del amigo y se vio al bote y se fue el otro ¡eh! ¿qué haces? que venía a buscarlo le dice y sigue ahí con el bote se va ya está lejos bien muy bien amarrado si son una hora ahí de bote bueno escuchame cuando vuelve no se lo espera ¿si? una hora llamé a el lago de Palermo le dice el dueño de la casa y pregunté ¿cuánto cobrás la hora de adquirir el bote? me debés me debés 20.000 la hora de bote ahí en los lagos de Palermo está a 20.000 pues hace una hora me debés 20.000 pesos ¿a qué me lo adquirió querido? ¿quién te querés? ¿sí? alaja tienes que pagar ¿sí? muchas así dice acá también decís vos que estabas ahí parado igual no 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 exactamente la verdad está trayendo para empezar a realizar un poquitito con la paciencia cuando quédense que la atención me asaba me la ha amarra dijo sobre este caso rachá sejará no te si quiere decir te cobro la esquina de lo que utilizaste y si el hombre le va a hacer te la chocó te la deterioró y el arreglo entonces además hagáme algo de arreglo del botecito así dijo rachá y no no te no se muere eso siempre le vas a cobrar solamente puedes cobrar el deterioro pero el alquiler no se lo cobras así se muere amarra papá y la papá empieza a explicar un poquitito qué es lo que está pasando acá en primer lugar dice la papá la peligre no están discutiendo si el corazón se te exaltan y no discuten ¿cómo es? no cada uno entendió que se está hablando de una situación distinta por eso dije un poquito de paciencia ave a vida le agra que dijo que paga el alquiler es porque tenía el botecito este para alquiler también alquilaba a la gente de la zona que estaba por ahí justamente los que no tenían salida al lado sabían que en el bote yo lo alquilo entonces si ahora veían a este con el bote ah bueno no le voy a pedir porque ya se lo alquiló a este mentira no se va a alquiler este se le mandó el preco y se lo sacó entonces hiciste perder el alquiler la vida negra te tenés que pagar el alquiler lo que se mueve dijo no pagas el alquiler de novia debes pagar uso particular de él ¿por qué estabas haciendo la siesta? ¿qué te cambia? si estabas haciendo la siesta ¿qué te cambia? seguí durmiendo la siesta es más justo te despertaste cuando yo estaba volviendo estabas en la disposición durmiendo y cuando volví te desperté yo ¿qué te cambia? vos estabas durmiendo igual no la estás usando no se lo vas a cobrar de ahí que me vuelve que no te perjudiquen nada ¿está bien? para que si te la rompiste de exteriores eso sí no te vas a cobrar y eso es lo que dijo Shemuel ¿está bien? pues ahora lo está a tu pregunta ¿cómo viene ahí? muy bien dice a la hermana me iba a ir encima dice que ahí te puedo explicar otra manera por qué es que lo discutían el hombre lo tenía para alquilar bueno realmente tengo perfecto pagarme y alquilar pensate que es gratis ¿por qué ese buen dijo que no? lo que va a cambiar es lo siguiente Adenahitle Adata de Agra y Adenahitle Adata de Gazlanuca uno estamos hablando la primera situación que el hombre se la mandó usó sin permiso sin nada pero con la intención de le dame que pagar está durmiendo no le voy a despertar ahora la mando y la usé no es que está permitido hacer algo así pero bueno fue intención de alquiler entonces le vas a pagar el alquiler ¿se la dañaste o el gozo? hagas el daño si el daño ha bajado le vas a morar el daño y consigue ¿bien? le dejaba la plata que estaba dormido y le dejaba la plata básicamente al pegar la casa sin permiso no podés tampoco te esfuerzo que me la entieres a mi hula y no querías ahora porque no sé que junto no querías fijarme que me parece estar medio roto y el segundo caso el que habló Gemüel es que mi intención fue aprovecho que estás durmiendo para sacarte la gusana y no empiezo a pagar nada ¿bien? entonces ahí a fin lo que el alquiler sea mayor que el el daño no me podés cobrar el alquiler ¿bien? porque yo no tuve intención de alquilar yo tuve intención de robar el que roba el que roba tiene que devolver el objeto que robó punto ¿bien? te lo rompí obviamente te lo rompí el que alquiler yo lo alquileré yo robé y roba se devuelve ¿bien? muy bien volvemos ahora a la misura ¿bien? Gazal Mazvea Benizdak esto bueno podríamos pasar a caso de Bahase pero mucha gente usa las cosas de nosotros sin permiso igual no se da cuenta estaríamos en todos estos problemitas un poquito la misura dijo que si dejó dos casos después la misura uno robó una moneda la moneda se agrietó se cortó ¿sí? dijo ahí le tiene que pagar la moneda ¿bien? pero si le robó una moneda y la moneda salió de curso legal es decir ¿sí? 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 si le robó una sobre esto misdak misdak van más lo dijo se agrietó en literal más que no es muy común que pasara así pero hace la moneda se le hizo un corte cuando dijo nufzal es pasaratu manjú estamos hablando de que el rey le dio de baja no funciona más esta moneda punto la sacó del punto legal por completo entonces en el primer caso vos robaste algo un tiro se rompió el poder del ladrón tengo que devolver y se agoté ¿sí? esa moneda ya que no la usan vos la cambiaste está rota muy bien en el segundo caso la moneda está intacta así como se la robé legalmente no se va a poder usar pero es la misma te da de huevo haré carácteres esos son la salajón que fue a la mishnah que le dijo ahora cuando explica la moneda se entiende perfecto pero rabia dice no incluso si el rey la sacó el curso legal por completo es decir yo robé una moneda bien el curso legal cuando la devuelvo después de que la sacan el curso legal eso es lo mismo que si se rompió la moneda y se la tiene que pagar toda no le puede enseñar carácteres en la el que ama el nifzal entonces la pregunta es y que eso entonces lo que la mishnah dijo después si nifzal la moneda le decís sacar a tenés cuál sería el caso si me está diciendo que cuando sale el curso legal esa va a que se la rompí que se va a tener que pagar toda se empezará tú me dirás no me dio chavo me dirá aparentemente había un sistema vamos a poner como ejemplo para que se pueda entender estados unidos si vemos ahí los 52 estados que tiene ahora me parece si en todos funciona el mismo billete de dólar si es cómplico todos los billetes de dólar en todos los estados viene ahora el gobernador de kansas y decidió acá en kansas si no funciona más el dólar no el dólar de acá no va más no va más apostamos al peso argentino si no va más está bien me quería que la gente se vaya entonces ¿qué pasa? no funciona acá pero funciona allá ¿bien? entonces ahí es donde vamos a tener la diferencia ¿por qué? explícanos los rizurismos así nos aportamos un poquito que tenemos acá ¿por qué yo cuando ahora el lecop o el peso ley me salió el curso legal yo me cuento de nuevo Pablo yo tengo acá los pesos ley que le robé en el 76 un billete solo un billete solo el barro ley ley no ley 18 entonces abajo del vidrio del escritorio entonces ¿qué pasó? escúchame la diferencia vengo yo ahora con este billete te digo escuchame te vengo a pagar la deuda acá tenés un billón de pesos cualquier persona que lo ve ¿qué va a decir? este te está tomando el pelo no existe más no sirve para el barril me teniste entonces se llama que lo rompiste lo mismo que lo nicar vos decís te estoy devolviendo dinero cualquier persona ve esto no es dinero no sirve vale el barril me teniste que me está cayendo esto es lo mismo que romperlo por eso te tiene que pagar cuando yo vine ahora y le devuelvo los dólares que le robé en Kansas esto es dinero funciona pasate acá al lado a New Jersey y a Nueva México y si funciona ¿por qué? acá no te ves acá no te ves acá no te ves la plata que te robé y pero ¿qué hago acá en Kansas? acá en Kansas no te ves nada hacés un ratito acá en Nueva México y ya está lo utilizas por eso ahí le va a decir a la de que lo que dijo la Misha que sí se pasó es que lo sacaron el curso legal por completo cuando la Misha dijo dos ejemplos dijo le robó fruta y se pudrió le robó vino y se vino se van a tomar fruta lo mismo que listo ya está ¿qué haces? se parará lo mismo que sacaron el curso legal por completo ¿qué haces con fruta podrida? no tenés que hacer le cata me me llaman que llanta que se va ahí es lo que tenés que pagar lo que valió valía lo que lo robaste no le podés decir acá tenés tu fruta se pudiera no la podés acá son las frutas tuyas es lo mismo que lo robó el billete que no sirve para ganar y vos decís que el billete que no sirve para ganar le decís acá la teleta le sacaron la pareja ¿qué diferencia entre la fruta y el billete? no, vale no la fruta podrida porque está igual mirate cómo está a cuatro cuadras ya sentís el olor no puedes caminar probalo come a ver nada que ver el billete ¿me podés decir que cambió el billete? exactamente exactamente igual como estaba no cambió nada no se me alteró el color porque estuve protegido de la luz está exactamente igual es más tengo muento en firma adherente ¿está bien? está perfecto lo abrí con el olorcito al billete nuevo recién sacado de la pareja entonces por eso dice eso es jalefareja no es mismo vale la vaga nadie no le dirá que va a mandar a pesar a tomar justo ahora lo atacaron al otro para vos quiere decir que si el billete salió del curso legal no se lo pudo usar en ningún lugar entonces es lo mismo que haberlo roto porque todos ven que no es dinero no es nada lo que está dando ¿sí? haré terumá venitme y piensanatumajú también cantando los aros de la pareja y se dijo también ¿qué pasa si le robaste terumá y se la hiciste temea? sirve para con terumá temea sirve absolutamente para nada esto es lo mismo que han sacado de curso legal no hay lo que hacer con la terumá temea está escrito en el mensaje como le decís acá la tenés y delante tuyo lo dijiste ¿eh? no a su edad no lo tiene que destruir ¿sí? tiene que quemar pero va a crezment hay imitri se le fa amado le dijo hatablon minkanes de caja hatablon minkanes de caja y te manda una diferencia es verdad el musil está intacto igualito como dijimos antes cualquier persona que lo ve te dice esto es dinero no es dinero no es dinero no está alcanza con eso la terumá el caja que es está tan lento o está tan lento la vi imposible de saber nadie se da cuenta por eso le puedo decir acá lo tenés esto es tuyo ¿sí? un caso moderno rapidito ¿sí? interesantísimo que pasó hace poco ¿sí? un sofer le dio a otro sofer para que le corrija a ver si estaba todo bien a tracción cuando lo escribe se le pasa a otro sofer que va a ver va a ser bien toda la letra toda espectacular ¿sí? hubo una letra que estaba corrigiendo le pareció un culay no sé por las dudas le voy a preguntar a un tino le preguntó el tino el tino le llamó mal ¿llomal? ¿todo va? ¿esula? ¿sí? la web le preguntó ¿esula? esta letra acá no va el tino con el yomal tú le preguntaste que esto está bien que esto está bien bueno le preguntaron a un moreo a nadie le dije mira por la rajá yo entiendo que así como está no era necesario le decía a la rajá no era esto necesario preguntarle un tino pero sin embargo a la rajá figura que si el tino le mató la de yomal la ruina así que ahora está pesurada viene el sofer que la ascribió remanda al sofer que la corrigió ¿para qué se va a mostrar ese tino? si te puede la discusión págamela bien eso fue la corrigió a ver soy jade 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 como me la diste acá la tenés querido no puedo decir en qué la toqué en qué la tenés así como me la diste acá la tenés de vuelta papá ¿eh? no importa hay malea hija pero en ese caso interesante bien actual bien actual isma estudiamos una persona le entregó mercadería así que le entregó mercadería al compañero sin que le pague le digo bueno vas a tener que pagar tanto y tanto ¿sí? a la materia y fijaros ¿cuándo le tiene que pagar? tanto dinero perfecto ¿sí? a mal vez trabajó la materia ven y se la va a más allá quedaron vas a pagar tantos dólares tantos pesos vas a hacer bien tantos pesos hasta que el otro viene a pagar ya lo sacaron de curso legal a los pesos listo no funciona más los pesos no ten los materiales y los tallados vas a decir le vas a tener que pagar con dinero que funcione ahora actualmente en el momento del pago le vas a tener que dar monedas corrientes en el momento que funciona no me diga no habíamos quedado pesos acá tener los pesos porque no llegan cambiar en el banco no la vamos a poner a correr que es lo más lógico de javala us muel amar y ajol los malos lej hot si ove mishan ese muel dice le puedo decir si y acá dejará ya la guemará acomoda la situación dejará ya como el caso de kansas y dijimos acá no corre más mirá en formosa no llegaron todavía a hacer todos los cambios andá a formosa formosa todavía te aceptan peso si si por eso vos lo estoy diciendo si los les copas casi allá no escuchar organizar pero allá en formosa todavía te aceptan peso andáte a formosa y gastarlos nosotros quedamos peso acá están pesos gastarlos allá así dice el shemuel y acá en el lugar acá no funciona más listo dijo la mitad de shemuel de y le or ha le nizal 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 porque shemuel dijo que le puedo decir acá tienen los pesos y gastarlos allá en formosa porque quedamos pesos yo te doy pesos gastarlos en formosa siempre y cuando que me meto existen posibilidades de que pueda viajar a formosa justo agarró pandemia no te dejan ir de acá para formosa entonces ¿qué me estás diciendo? es verdad solo aceptan pero no hay manera que lo pueda usar me estás dando un billete porque quedábamos que te pagaba pesos eso es lo que quedamos acá sí te lo pongo acá además que si no sirven en ningún lugar vas a decir que me estás cargando que me estás pagando billetes que no funcionan ahora yo te pago un billete que funciona además que para poder usarlo vas a tener que usarlo allá existe viajar hasta allá no me vas a poder decir nada no existe llegar hasta allá entonces no me estás dando nada me estás cargando si no hay manera de llegar hasta ahí no entonces ahí no me vas a poder pagar y también se vuelve te va a decir no, no sé vas a tener que pagar el dólar yo tengo frutas para hacer semillas no las puedo llevar ahora se vuelve a pudrir ¿qué hacemos? jilud pasamos la cruzada frutas al dinero muy bien quiero pasar a hacer la jilud voy así a pasar la cruzada a los pesos ley que me quedan ahí que tengo guardados ahí de reliquia que me recada sobre eso no existe no existe hacer la jilud sobre moneda que no es corriente que no sirve que no se utiliza ¿qué tal? ¿cómo sería esto? dice ahora un ejemplo más extremo ayuno maot con zabiot y el ushal miot tenía monedas de que sí le fui a algunas versiones le fui a otras versiones de barcoziba monedas que había sacado barcoziba barcoziba un momento y el ushal miot que ya no corre más ¿sí? oye el melají marillolín tengo mexicanos no no funciona ninguna de esta manera funciona el melají no existe ¿qué hace? ¿me está cargando? ¿sabes cuánto vale el mexicano? mucho más que el billete de 100 dólares ¿qué quiere? puro es oro puro oro puro los mexicanos oro puro era por dura ¿sabes? sí, sí pero no sirve tiene que ser moneda corriente ¿en qué lugar te pueden pagar tus mexicanos? en ningún lugar no sirve para nada muy bien eso que figura ahí ah se la haronín de un billete de rizonín pero más más que si yo te estoy pagando con monedas de ahora lo que son parecidas a esas ¿qué quiere decir parecidas a ellas? que son actuales pero que acá no funcionan en ese sentido se parecen como esas que acá no te sirven para nada pero son iguales porque vas a otro país y ahí en otro lugar sí te lo hacen parte entonces ahí mehalelín ahí sí se puede lehalel y lejahora ¿qué me estás agregando? ¿qué querés con esto? ¿qué te metiste con Máser Sení ahora? la compasión al punto que quieres tocarte es el siguiente yo el dinero de Máser Sení únicamente puedo usar en Yerushalay este lugar no lo puedo usar no lo puedo usar en otro lugar sin embargo dice que sí puedo hacer Hilul porque en tal lugar lo aceptan se llama dinero y sirve en Hilul ¿qué me sirve? que allá sirva yo en la planta tengo que llevar a Yerushalay y a Yerushalay no se me paga nada igualmente sirve entonces no es como decir vos únicamente se le paga con un billete y él puede llegar hasta Formosa para usarlo o sí si no puede llegar no en Formosa dinero te pago dinero listo ah pero no tengo como llegar a Formosa y acá tampoco tenés como usar a Yerushalay pero en algún lugar el dinero sirvió acá también Amalel le dijo no acá me hayas que nada que se el maljuyon maqpidot zo alzo acá estamos hablando que Mehmet si bien la sacaron bien del uso corriente y vamos a dejar hasta acá 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 está usando si bien la sacaron del uso corriente pero si la usaste acá o si querés se apagar acá no se la apagar que no de ninguna manera pasa pasa es verdad no no es lo que ya corre más pero puede pasar todavía por eso es que era válido para poder hacer pidió mañana mañana vamos a retomar porque tenemos un par de situaciones como esta que está ahí gracias